1, 2, 3, 4 Hola ratita Mi cosita Y mi cosita bella ¿Dónde está? ¿Dónde vas? Buenos días Buenos días ¿Dónde estabas tú? Buenos días muñetes Bienvenidos un día más al canal ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, primero de todos Quiero enseñaros que me he hecho esta noche El chisme este de rizarte el pelo ¿Sabes? Sin calor Y oye, ahora se me ha caído un poco Es verdad que me lo he estado trasteando También es verdad que se me ha quedado muy marcado He intentado bajármelo Pero mirad Mirad Está muy bien No me queda el pelo plano Sino que me queda conformita ¿Sabéis? Muy bien Me ha gustado mucho La verdad La verdad es que me ha gustado mucho Mucho, mucho Así que me compraré el chisme para hacerlo Porque me lo he hecho Con el cordón de un árbol no ¿Sabéis? El de este del árbol no Pues con eso me lo he hecho Pero mirad Ni tan mal Me ha gustado mucho Me lo voy a recoger Porque si no me agobio con el pelo suelto La verdad En fin Pero bueno A ver, ahora se ve así No sé cómo habrá quedado por detrás La verdad Pero bueno Por aquí delante queda muy mono Estas formitas así y demás Queda muy mono Yo normalmente suelo llevar el pelo así Muy bien Oye, para haber tardado 5 minutos En haberme hecho el chisme en el pelo Y levantarme esta mañana Y levantarme peinada Genial, la verdad Así que es Me voy a recoger Pero vamos Me va a durar a mí esto un telediario Porque no me he echado laca Y encima no paro de toqueteármelo Así que me va a durar Nada Lo dicho Tengo el café en la mano Me voy a sentar en el escritorio Por cierto Lunes He llevado la beca al cole Acabo de llegar Son las 9 y 25 9 y 20 Son las 9 y 20 Y voy a mirar A ver qué tengo en la agenda Y quiero grabar un vídeo De cómo me organizo la oposición Que hubo una chica Que me preguntó en comentarios y demás Y digo Es verdad Que no he hecho ningún vídeo Así de la De la opo Digo pues mira Lo voy a hacer Y demás Así que Quiero grabarlo ya Y dejarlo ya Grabado y demás Y a lo largo de la semana Editarlo Así que nada Me voy a poner ya con esto No me entretengo más Que es una intro súper larga Entonces acabo de salir del Mercadona Voy echando leches A recoger a la peque Y he visto que ha sacado una línea nueva De maquillaje y demás ¿Está lloviendo y no tengo paraguas? No, no está lloviendo No, no está lloviendo Entonces Han sacado una línea nueva de maquillaje Está muy chula y tal Todo muy galáctico Todo muy espacial Con un montón de brillo Un montón de historias Muy guay Pero Demasiado brilli brilli Demasiada purpurina Para mi gusto De todas maneras Os dejaré Un vídeo y demás Enseñando lo que he visto Así un poquito por encima Porque la verdad Es que había una familia al lado Y me daba mucha vergüenza Así que Nada Os dejaré un clip Y eso De las cositas Que Que han traído Nuevas Así que nada Y si habéis probado algo Pues ya me decís Si os gusta o no os gusta O que os parece Moñetes Acabo de llegar De la extraescola Bueno Acabo de llegar Hace ya bastante rato He hecho un par de cosillas Que tenía que hacer Del cole de Gisela Y demás Y bueno Y Gisela se ha bañado Y tal Y nada He ido también A comprar a Aldi Un par de cosillas Que he comprado Voy a enseñar Este ambientador Que vi hace Mil años ¿Cómo se llama? Ella se llama Carla creo Bueno Una chica de Instagram Que hace vídeos en Youtube También y demás Que decía que olía Al ambientador Al perfumo Lo que sea que echen En Stradivarius Y efectivamente Huele exactamente A la tienda De Stradivarius O sea Es brutal Me encanta Es este Se llama Dark Opulens O como se diga Y la verdad es que huele Igual Igual que Stradivarius Es este de aquí Y es de Aldi Antes tenía un tapón negro Pero se ve que han cambiado el formato Y ahora es así Pues este Chicas Me encanta Si os gusta Si os gusta como huele La tienda de Stradivarius Os lo recomiendo Porque es que huele igual Luego he estado en Pepco Y he comprado Más decoración Para Halloween He comprado Estas pegatinitas Que son como de Goma De estas De ¿Cómo se dicen? Como de De goma de estas ¿Sabéis? ¿No? Bueno Pues esto que se pegan En los cristales He comprado Esta Esta Y esta Para pegarla ahí En los cristales De la puerta 80 céntimos Cada una Y luego he comprado Más de estas Que os enseñé El otro día Esto me ha salido Por 1,30€ Estas pajitas De cristal Porque yo tengo Mi vasito de cristal Pero se le rompió La pajita Así que le he comprado Estas pajitas Vienen cuatro Dos en color rosa Y dos en color transparente Y un cepillito Para limpiarla Y me ha costado 1,50€ Así que Estas han sido Las compritas Que he hecho En este ratito Que yo se la he estado En la extraescolar Ahora me voy a coger Y me voy a poner A hacerle la cena Y Y nada más A ver Que le he preparado De cenar Puede ser que le hago Un filetito A la plancha O algo así Ya veré Buenas muñetes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer Comencé el día Con blog también Y demás No sé si al final Subiré O no lo que grabé ayer Porque es que creo Que grabé súper poco Pero se me complicó El día También tuve una tarde Malísima Y demás Es que no sé Ni si contarlo Por aquí Pero es que Os lo digo de verdad Yo no sé Si vosotras sois mamás O no sois mamás Y demás Pero Es una locura Lo de los grupos De whatsapp De la clase Es una locura Todo Porque Somos muchísimas familias En mi caso Son 25 familias En ese grupo Cada una De su padre De su madre Yo me incluyo Y es que todo el mundo Tiene opinión Y todo el mundo Tiene como es normal Yo también Tengo una opinión Pero muchas veces Tío Se pierden las maneras Se Dicen muchas veces Las cosas sin pensar Se cree que Cuando se propone algo O se dice algo Es con intención De Fastidiar O de dejar Otras familias mal Y Y simplemente Es una opinión Sin maldad alguna O sea Es que estoy diciendo esto Y parece que Se lió la O sea Se estaba diciendo Lo del regalo De cumpleaños De la profesora Y Para poneros un poco En contexto Y demás Estoy escuchando el perro Bueno Total Entonces Se fue así Un poco Se fue un poco De las manos Porque Subí Un ejemplo De regalo En plan de Pues yo que sé Una opinión Oye Que os parece Como ahora son Los Prime Day Y demás Son dos días De estos de Ofertas en Amazon Y eso Y vi un bolso Super chulo Que Salía por 48 euros Para regalarle A la profesora En navidades En mi clase O en mi cole Y demás Se le suele regalar A los profes De Infantil En la fiesta En la fiesta De navidad Y luego En la fiesta De fin De curso En la fiesta De navidad Estamos mirando Ya cositas Y demás Para hacerlo Con tiempo Los regalitos Tanto para los niños Como para la profesora ¿Qué ocurre aquí? Que resulta De que subí una idea Subí un bolso De marca Y demás O lo pondré por aquí Si encuentro el bolso Y eso lo pondré por aquí O ya está agotado Ha volado Porque estaba baratísimo 48 euros Y demás Tenía alrededor De un 50% De descuento Y Y resulta De que había mamás Que decían Que el bolso Era súper caro Que se le tiene que regalar Un detalle Más económico Si estamos hablando Que son 48 euros Que no sale Ni a un O sea No llega a 2 euros Por familias Que es un euro y pico De todas maneras Ese dinero sale De la cooperativa De la clase Todos los primeros Se aporta 25 euros Cada familia Para los niños Y sus regalos En fin de curso En navidades Y demás ¿Vale? Y entre otras cosas Como excursiones Actividades Que se hacen en clase Etcétera Etcétera Pues todo eso Sale del dinero De la cooperativa Bueno Se dijo Que era súper caro Que no sé qué Que algo más económico O que con ese dinero Se podía comprar En vez de Un solo bolso Dos artículos Etcétera Etcétera Hasta ahí Todo bien Cada uno Pues opina una cosa Le gusta No le gusta Etcétera Etcétera Tenemos que ponernos Todos de acuerdo En el regalo Y eso no me molestó Eso estaba bien ¿Qué ocurre? Yo este año Soy como la tesorera De la clase Soy la que recoge El dinero De esa cooperativa Lo guardo en casa Cuando la profesora Lo necesita O hay que Comprar algo Para la clase O para los niños Se saca de ese dinero ¿Vale? Pues hay una mamá O una familia Encargada de nacer esto Este año Pues soy yo Luego está la delegada De clase Entonces Viendo que Este año Hay un montón De gastos Y demás Para la cooperativa Pues decidimos Que a lo mejor Era buena idea Sacar ese dinero O sea El regalo de la profe En vez de sacarlo Del dinero De la cooperativa Hacer un voto aparte Pues de dos euros Por familia Para hacerle ese regalo A la profesora Y que la familia Que quisiese participar Era libre de hacerlo Y la familia Que no quisiese participar También era libre de hacerlo Que luego Pues eso Se hizo una encuesta En WhatsApp Y cada familia Pues votaba ¿No? Y salía Saldrá Lo que Las familias Más hayan votado ¿Sabes? Vale Bueno Una mamá Preguntó Que en caso De que todas Las familias No participaran En el caso De que saliese Que lo del bote Y demás No sé si me estoy Explicando bien ¿Vale? Pero en caso De que saliese La opción De poner un bote Aparte Para el regalo De la profesora Si Si Como se iba a hacer En caso De que no todas Las familias Participasen Y solo participasen Unas cuantas Que si se le iba A decir A la profesora Que todas Las familias Habían participado Si se iba a hacer Ese regalo En nombre De la clase O si se iba A hacer el regalo En nombre De solo Las familias Que hayan participado En el regalo Entonces yo puse Como que Hombre Pues había una tarjeta Y firmarían Esa tarjeta Que iría Junto con el regalo Las familias Que hayan participado En el regalo ¿Sabes? No toda la clase Sino las que hayan Querido participar En el regalo Estamos hablando De que se pone Dos euros Por familia ¿Vale? Que no es Ni 15 Ni 20 Estamos hablando De que se pone Dos euros Por familia Vale Pues Se empezó A comentar O algunas familias Comentaron Y demás Como que Que feo Está Está Señalar A las familias Que no han participado En el regalo Que se debería Hacer En nombre De la clase Independientemente De si todas Las familias Participan O no Participan Y yo en plan De Me quedé en plan De Hombre Yo no quiero Señalar A nadie O sea Yo en la tarjeta Yo no pretendía Poner Las familias Que no han participado Son fulanita Menganita Y pepita ¿Sabes? Yo Como siempre Hay muchos follones Y hay muchas peleas Yo lo Lo que pretendía Con eso Era que Las familias Que participen En el regalo Que son las Que se han esforzado Y han puesto Su granito de arena Para realizar Ese regalo A la profesora Pues se beneficien No se beneficien Siquiera Sino como Que Tienen que ser Reconocidas ¿No? O que pasa Que solo participan Cinco familias Y se benefician Las veinticinco Entonces nadie Pagaría nada ¿Entendéis? Es como Eso es como La cuota Del trimestre ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que si hay tres familias Que no pagan La cuota Del trimestre El resto De las familias Le tienen que pagar Las excursiones A esos niños Porque es que El dinero Es de la clase No de la clase No, el dinero Es de los niños Que pagan Ese Esa cuota ¿Sabes? Los niños Que no pagan Esa cuota Por sus familias O sus familiares O lo que sea Sus padres Tendrán que pagar Aparte El coste De esa excursión Sea lo que sea ¿Sabes? Pues esto igual ¿Sabes? Que son dos euros Que es una miseria Que no es por tal Es por el hecho De que no me parece justo Para las familias Que ponen ese granito De arena Ya sea Los dos euros O la cantidad Que sea Pues se barajaba Como máximo Dos euros Por familia O sea Se puso Un euro Un euro y medio O dos euros ¿Vale? En votación Pues me parece No me parece justo Para las familias Que ponen ese granito De arena De dos euros Pues que se beneficie Todas las familias ¿Sabes? No me parece No me parece ¿Sabes? Que entonces nadie pagaría Y nadie haría nada No sé si Me explico Bueno Pues eso se empezó a decir Que está súper feo Señalar Que no sé qué Que no sé cuánto Que eso cómo va a ser Que eso no se debería de hacer Que no sé qué Y yo me quedé en plan De mira Yo no quiero señalar a nadie Ni esto lo he hecho Con intención De que ninguna familia Se ofenda Ni que nada de nada Simplemente lo he dicho Para evitar discursiones Del tipo de Hay que ver Fulanita no pague Menganita sí ¿Sabes? ¿Y por qué le tengo que pagar yo A fulanita El regalo de la profesora? ¿O por qué? ¿Sabéis lo que te quiero decir? No sé si me estoy explicando bien Y me habéis entendido Total Que siempre salía La de Dios Ayer La verdad me sentí mal Tenía el estómago revuelto Por toda la discursión Y No grabé más ¿Sabéis? No grabé más Así que Nada Ya me contaréis En comentario Qué opináis Si es que a mí Se me fue la olla Poniéndolo de la tarjeta Si no Si Si está feo No está feo Si lo veis justo No lo veis justo Pues ya me comentáis En comentario Qué os parece Y ya está No lo sé Yo sigo pensando Sinceramente Que no es descabellado Lo de la tarjeta La verdad Es que no me parece justo Para el resto de las familias Que para las familias Que sí ponen los dos euros La verdad No me parece No me parece justo Pero bueno De todas maneras Todavía no se ha decidido Siquiera Si se va a sacar El dinero O sea El regalo de la profesora De la cooperativa O si se va a hacer Un voto aparte Así que todo esto Que se está hablando Es para tontería Por la tarde Son las cuatro y pico Las cuatro y veinticinco Me voy a dar Una ducha rápida Y demás Porque a las cinco Tengo clase de la oposición Así que ya estaré Hasta las ocho Con la clase de la oposición Aquí está cayendo La de Dios Así que Gisela No irá a la extraescolar Esta tarde Y a ver Cómo me las apaño Porque estoy sola Con la peque en casa O sea Clase Y sola con la peque en casa Es igual a caos Hola ¿Quién fue de mi vida? Hola mi amor Hola mi hija ¿Quién fue de mi casita? ¿A ver? Ay qué chulo Tu muñeco Qué bonito Ay qué bonito Ay qué bonito Qué bonito Hola Buenos días Moñetes Qué tal Cómo estáis La última vez La última vez que grabé Os dejé Creo que Contando la movida Y demás Que tuve con la clase Todo igual ¿Sabes? Es más Hoy estoy hasta como triste Hoy es viernes ¿Vale? Han pasado ya Un par de días o tres De aquello y demás Pero es que llevo Todos estos días Como de bajona Es verdad que es un rollo ¿Sabes? Porque yo sé que veis estos blogs Y demás Incluso algunos que los veis Sois opositores también Y tal Pero es que esto también Es una realidad Y digo Sí que es verdad que Cuando empecé a hacer Los blogs de oposición Y tal Los hice con intención De más que nada Para motivarme a mí misma Para que me ¿Sabes? Para tener Pues eso Esa motivación A la hora de estudiar Contaros cositas Etcétera Etcétera Y que no fuese todo En plan Como Caquita O el lado oscuro De la oposición Que fuese también Como pues eso Ver esto Para crearos Pues eso Esa sensación De motivación A mí me ayuda muchísimo Yo veo varios blogs Y tal De Chicas opositando Y eso Y Y me gustan un montón Porque me motivan Me dan ganas De sentarme A estudiar Y tal Y cuando estoy de bajona Lo suelo hacer muchísimo Veo vídeos así Y me motivan a estudiar Pero es que esto también está Y es que Tienes esa sensación De bajona Esa sensación De que No Como que no avanzas Como que Y es que me siento así Ayer Hice el simulacro De examen Me salió fatal Otra vez Y Estoy como que Me he quedado ahí Atascada Como que no avanzo Tengo todo el rato Los mismos fallos No los mismos fallos En las mismas preguntas Sino Como que No subo más nota En los simulacros De examen Que la que ya me sale ¿Sabes? Entonces como No me siento Como que esté Avanzando En ese tema No me siento Como que voy Mejorando la posición Sino me siento Como que Me he quedado así Atascada Y no consigo Dar Ese Ese pasito Más hacia arriba Y tal Se ve fatal Todo Porque es que Hoy hace un día De caquita Es que no sé Por qué También se ve como No sé Se ve muy mal Esto A ver A ver Os he colocado aquí Como en un trípode Y demás Porque con las manos Me canso Y Y luego he encendido Todas las luces Habida ahí Por haber en mi casa Para que no se vea Tan oscuro No sé Se ve regular Y es porque no hay Mucha luz Hoy está el día nublado Va a caer la de Dios Y no Y se ve así Lo que os estaba diciendo Que estoy de bajona Estoy La verdad me siento Triste Para qué engañaros Me siento triste Siento como que no avanzo Y Y nada Y necesito como Como ese empujoncito Así que nada No me apetece nada Ponerme a estudiar No tengo nada De ganas de hacer nada Así que lo que voy a hacer Hoy va a ser algo más light Creo que me voy a poner A subrayar A leer un poco Así por encima Y tal Y poco más Esta tarde Tengo que comprar Bueno Esta tarde O este fin de semana A lo largo de este fin de semana Tengo que hacer un montón De compras Porque se acerca también Una época En la que hay un montón De disfraces Y demás En el cole Se acerca Halloween Se acerca La fiesta de otoño En el cole Se acerca Navidad También Y todos son Disfraces Tengo que comprar El regalo Para un niño Del cole ¿Vale? Que el cumpleaños Lo ha hecho así Como un poquito En petit comité ¿Sabes? Porque normalmente Cuando los regalos Para el cole De Gisela Cuando se invita A toda la clase Lo que se hace Es que se le hace Un bizum A la mamá De 6 euros Que es el bote Que se ha puesto Para los cumpleaños Y la mamá Le compra lo que quiera Con ese dinero Que reúne de la clase Pero en este caso Como el cumpleaños Es en petit comité Y solamente van a ir Cuatro niños De la clase Pues se le hace Un detalle ¿No? Pues se sube La cuota Del regalo Para el peque Y entre las cuatro Mamá O lo que sea Se le compra Pues un regalito Así que Uno de los regalos Ya lo ha comprado Una de las mamás Y queda otro Que iré esta tarde A comprarlo Es unas botitas De agua muy chula Del ¿Cómo se llama? Del Sprinter Si puedo Os pongo la fotito aquí ¿Vale? Tiene luces y demás Del otro día Estuve con Gisela En el Sprinter Le compré yo Unas de Frozen También de Elsa La pondré también por aquí Con luces y demás Y está muy chula Así que unas botitas De agua para el peque Y luego el juguetito Que el peque quería Así que nada Familia A ver si me animo Porque Es un rollo Cuando no tienes La motivación aquí La verdad Es que positar Es un rollo Pero tenemos que seguir Tenemos que Continuar Dándole caña A esto Porque Es parte del proceso Hay días Que estás Súper motivada Y ponerte a estudiar Te cunde muchísimo Y hay días Que estás Con muchísimo bajón Que no te apetece nada Pero hay que continuar Igual Así que Nada chicas Pues hoy es un día De estos A ver como Como avanzamos Coñetes Son ya las Dos y medio De la tarde Se está haciendo Ya la comida Bueno Haciéndose la comida La comida La tenía que congelar Que tenía congelado En blanco Y demás De la semana pasada Y digo Mira pues lo saco Hoy que no tengo Mucho tiempo De ponerme tal Y como no lo he puesto Antes Digo pues lo pongo Ahora Le echo un pescadito Y listo Esta vez le he echado Bacalao Así que Nada Ahí se está Descongelando Bueno Descongelando Y cocinándose El pescado Y demás Y eso va a ser Lo que vamos a comer O sea Ya tengo la comida hecha Realmente Lo único que he hecho Ha sido Sacarla del congelador Y ponerla al fuego Literal Y ya está Y no se ensucia nada Ni tengo que elaborar nada Ni nada de nada Se queda la cocina recogida Y comemos caliente Y rico ¿Sabes? Nada de comidas precocinadas Y nada de eso Así que muy bien Yo lo recomiendo muchísimo Haceros Unas recetas Así que sean vuestras Recetas de confianza Que sean saludables Y demás Y sean comidita caliente Y tal De toda la vida de Dios Que es que Yo soy de las que piensan Que últimamente se está perdiendo De ese tipo de comida Se está perdiendo Así que Hacer eso Dejaros una base Ya preparada Y tal Y luego es Sacarla que se hace Y se En un momento Se cocina en un momento Así que nada La comida Terminándose de hacer Y como no he recogido La casa Lo único que he hecho Ha sido Hacer las camas He estado toda la mañana Estudiando Y lo único que he hecho Ha sido Hacer las camas Me voy a poner A terminar De recoger Y demás Las cosas que vea Así como por medio Ya sabes Los ruidos visuales Como solemos decir Y listo Porque esta tarde Tengo un montón de cosas Que hacer Ya os he contado Esta mañana Así que nada Para dejarme las cositas Medio hechas No, 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 no Secrets No, 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 no Secrets You say it's hard to Just what I'm thinking You think it's hard to see Behind my smile I'll say whatever you want Let you walk in In my heart If you want to You can ask me Anything no was Between us Ain't no mess Yeah I'ma tell you All my secrets You can ask me Anything no was Between us Ain't no mess Yeah I'ma tell you All my secrets No secrets No, no, no No secrets No secrets No, no, no No secrets Wanna show you Show you All my feelings I'm not good At keeping No, no secrets No secrets No, no, no No secrets No, no, no secrets No secrets ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!